¿Cómo se llama Inbox? En el estilo Google se requiere una invitación de Google y alguien que la tenga que pueda invitar, pero realmente es increíble porque se vuelve a convertir en el correo más inteligente. ¿Qué vas a poder hacer con esta aplicación que en principio está para Android y que también tiene su extensión, por supuesto, para Chrome a través de la PC? Bueno, vas a poder posponer mensajes, dejarlos pendientes para enviar cuando vos quieras, vas a poder añadir recordatorios, obtener ayuda al instante. Si haces una reserva en un restaurante, van a venir los recordatorios, la dirección, cómo llegar, el teléfono, toda la información. Vas a poder marcar actividades terminadas. Tenés un marcado rápido que buscando precisamente en el Inbox, en la bandeja de entrada, buscas cualquier mensaje y desde ahí vas a poder hacer la llamada telefónica. Podés, por supuesto, eliminar los mensajes, limpiar todo tu correo porque es tanta la cantidad de mails que uno recibe hoy en día que se vuelve bastante complicado. Podés ver fotos, podés, en el caso que hagas, por ejemplo, una reserva de un vuelo de avión, vas a tener toda la información porque la misma aplicación Inbox te va a traer la facturación e incluso alguna alerta en caso de que ese vuelo que compraste o que reservaste tenga algún inconveniente. Todavía no lo podemos usar, pero dentro de muy poquito va a estar disponible para todos Inbox, una manera de renovar lo que ha sido el correo electrónico tradicional. Pero no es para todos, Menchi, no te ilusiones porque todavía falta. En algún momento llegará. En algún momento va a llegar. Lo que sí llegó a Holanda, y esto es increíble, es la nueva iluminación de las carreteras. En nuestro país la mayoría no están luego iluminadas. Este, bueno, ni pintadas. Nada, ni pintadas, nada en absoluto. En Holanda fueron 2.000 pasos más adelante, por supuesto, y empezaron a implementar esta tecnología. Esto es realmente increíble, son unas líneas de colores, unas líneas luminosas en el pavimento. La idea no es nueva, pero sí se acaba de implementar en una ruta de Holanda y luego va a empezar a implementarse en otros países. Son auténticas líneas luminosas que se acaban de instalar. Este proyecto para instalar este tipo de señalización arrancó una empresa súper importante. No consume energía, que es lo más importante. Y por supuesto, para arrancar también, estas líneas están confeccionadas en un material que absorbe la luz solar durante el día y emite un tenue brillo por la noche. Esta luminosidad dura 8 horas antes de agotarse y uno cuando va conduciendo se va encontrando con esta imagen, con estos colores y con esta lumínica. 8 horas y ya vas a tener tiempo, por supuesto, va a salir el sol en caso de que se agote la lumínica. Nueva tecnología implementada en una ruta de Holanda que luego, por supuesto, se va a implementar en otros países. Y hablando de viajar, si querés ir a Holanda a disfrutar estas nuevas líneas en el pavimento, te queremos mostrar la nueva valija inteligente, la BlueSmart, creada por un grupo de programadores e ingenieros argentinos. Es realmente increíble porque es una valija que te va chusmeando todo lo que le pasa a ella, digamos, ¿no? Te va contando a través del celular porque funciona con una aplicación. ¿Cuánto pesa tu valija para no poder pagar el recargo? El eterno problema. El eterno problema que en una balanza pesa tanto y en la otra pesa otra cosa. Bueno, con esta valija vas a tener todo en la mano. Bueno, vas a poder abrir y cerrar el candado desde el celular, vas a poder conocer la ubicación. En el caso de que vos pierdas contacto, por ejemplo, con la valija, no te preocupes porque también te va a llegar esta información. Para que te hagan una idea, esta valija estuvo, por supuesto, en Indiegogo, estas plataformas para recaudar dinero. En solo dos días consiguieron juntar 50 mil dólares y había versiones más económicas para poder comprar ya en esa plataforma que, por supuesto, se agotaron. Pero para el 2015 ya van a estar a la venta las valijas inteligentes. Gracias Nati, muy amable como siempre. Fantástico.